el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores ay bobo lo hizo chelocha de nuevo y ustedes dirán y que hizo chelocha de nuevo zozobrita oh chelocha volvió a pegarle una tiranera a lápiz consciente ustedes saben que le pegó en aquel tiempo tu maldita que si yo que y este tema de chelocha está pegado y aquí te traigo yo todos los detalles porque las cosas hay que decirla como son señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren que está pasando yo dije en un comentario donde en la cabina de los muchachos de que lápiz consciente hasta que no se enfrentara con chelocha no estaba invito porque chelocha le había pegado la tiradera que saben cual que puso el país entero a vociales tu maldita que si yo que a lápiz consciente bien vimos todo lo que pasó recientemente y chelocha que yo lo digo como son las cosas inducido por los bañaperros hizo esta tiradera aparte de que también estaba medio quillado con lápiz porque lápiz estaba frequeando con él y que pasa señores pues el loco le ha hecho un lío en la calle y en las redes sociales a lápiz consciente porque tú la tiradera para lápiz cuando te exploteamos y ahora está todo el mundo cuando te exploteamos en los barrios y en todos los lados le ha hecho un lío a lápiz consciente de chelocha el tema de chelocha tiene 13 días que salió ya sobrepasa el millón 100 de visitas en en su canal de youtube en los barrios en el bajo mundo en la 42 donde se forman los teteos suena pila ese tema de chelocha y la gente hace pero ya en tiktok señores en tiktok en menos de 10 días ese video tiene ya casi 100 mil casi 100 mil videitos cuando un video en menos de dos semanas te coge 100 mil videos en tiktok significa que es un palo mundial ahorita se meten 300 mil y un millón de videos como ha pasado con muchos por ejemplo mire aquí estoy viendo un tiktok de una doña miren esa doña mire que bailando el tema en tiktok la vaina de calamardo ¿verdad? bailando el corito que está usando tengo el miembro de la vaina con el tamaño de calamardo solamente ese video tiene 8.4 millones de reproducciones si no vamos solamente de un solo instagram porque de muchos instagram también lo cogió lo vi vi varios instagram de que instagram dios míos varios tiktok más que tienen 20 mil 30 mil 15 mil así pero miren ahí 97.8 mil videos en 9 días o sea en tiktok eso está super viral y en el bajo mundo cherocha está sonando con ese tema real entonces cherocha lo hizo de nuevo le hizo un lío a lápiz consciente le pegó una tiradera a lápiz pega cherocha siempre vive publicando algunos de los videos pero que si se lleva de publicar todos los videos que le salen miren el instagram ya lo tiene lleno de eso ya lo tiene lleno de eso entonces qué pasa ahora lápiz te enjaque por qué lápiz te enjaque ustedes dirán sus obritas por las sencillas razones lápiz fue que empezó a chimear con cherocha en esta nueva etapa siempre lo resalto que lápiz iba en un vehículo luego desde la colaboración con romeo estaba escuchando la canción de la suegra de romeo una canción explícita que prácticamente dice lo mismo en el contexto que dice la canción de cherocha que es la primera que le pegó a lápiz lápiz comenzó a burlarse decirle que hay que montar chero en ese remy para que no se mate para que no se ajorque luego vimos que chero dijo estuvo dando una declaración y dijo que no estaba como moza la pared en hacer la pase con lápiz consciente vimos que lápiz consciente la remitió para traer que no tenga hacer la pase con usted y vino cherocha le tiró una tiradera y la pegó pegado real en menos de dos semanas que el tema es lo que tiene 13 días que salió y por eso que yo le digo de que un tema y en las primeras dos semanas se sabe que va a pasar con él en este tiempo si pasando semana y el tema no conectó bye bye que se quedó el término nulo entonces ahora lápiz que tiene que hacer el lápiz con un cherocha que va a hacer el lápiz con un cherocha porque el cherocha lo está cogiendo relajo le está pegando los temas los temas las tiraderas que le tira porque el cherocha inteligentemente él sabe que en un rano la va a pegar en un rano la va a coger la gente la va a ver pero si él hace un dembow una vaina como pasó con tu maldita vaina que hizo una vaina diferente y ahora cogió un dembow con unos colores retros y miren lo que está pasando y lápiz que como ignorando a cherocha ahora con cherocha le tiene una tiradera pegada no este es el tiempo de que lápiz deberá responder en un dembow también normal si ustedes comparan el éxito a nivel de pegada del tema pila de bandera y el tema de cherocha cherocha ya lo tiene pegado en el bajo mundo pegado en tito entonces yo vuelvo y reitero yo creo que lápiz debe enfrentarse con cherocha debe enfrentarse porque cherocha le está haciendo un hoyo porque cuando pase la historia que ya que tenemos lo que estamos en el género viejito uno le recuerde la historia a su vi nieto y a los tataranietos y vaina para allá a lápiz consciente el mejor sí pero hay que recordar que hubo un cherocha que fue contrario de lápiz consciente y lápiz nunca le hizo frente pero sin embargo cherocha le pegó dos tiraderas pegada en el pueblo pegada una tiradera que el pueblo la convierte comercial creo que lápiz consciente debe plantarse con cherocha porque ya lo que cherocha está haciendo deja mucho que entender porque lápiz no se planta con cherocha y cherocha lo reta plántate vamos plantando le dice cherocha recientemente lo estaba diciendo en un live lápiz vamos plantando debe estar hablando tanta mierda en las redes le dijo cherocha y lápiz haciendo el caso omiso ahora mismo ahora mismo ya la guerra fate to fate de lápiz no es tanto con el alfa también con cherocha porque el alfa fue inteligente y los tigres mierda chero y sin el tema el alfa lo apoyó full todavía lo sigue apoyando ayer mismo lo publicó pegado cherocha normal que dice que dice el alfa tengo uno el refuerzo y se lo puso ahí al alfa otro que está como el alfa porque hay que reconocer lo que hizo el alfa se pegó ejemplo el alfa lo quemó en el vameso está corriendo durísimo no es el tema más pegado pero está entre ellos le tiró en el que no remi y eso está pegado también en la calle cherocha tiró una tiradera está pegado en la calle y lápiz lápiz tiene que hacer algo lápiz tiene que hacer algo yo creo que lápiz debiera agarrar ven cherocha plantase un chero el mimito que me da alfa la clara eso es lo que tienen que hacer porque al final esto es un deporte porque yo vuelvo y repito como he dicho en otro video ¿para qué cojo yo lápiz se pone a joder a cherocha si no lo va a enfrentar? ¿para qué? usted que tiene dos dedos ahora mismo en la cabeza si se pone usted y dice broma acá es real yo no voy a poner mi chincha una gente que no se lleva bien conmigo y cuando esa gente me quiera dar problemas yo me voy a embalar o me voy a quitar mejor debo esa gente tranquilo entonces lápiz cherocha te la está poniendo en China te está pegando las tiraderas debe de hacer algo con cherocha o lo sueltas en banda y queda la historia cherocha como el tigre que te pegó dos tiraderas pegadas y tú no respondiste hay que decir las cosas como son o te plantan con cherocha y lo detona real ustedes saben que cherocha tiene los jugadores pesados y lápiz lo sabe pero en lo que la chave viene ya cherocha está disfrutando una nueva pegada que tenía mucho chero que no tenía una conexión así con el pueblo así en esta nueva generación y vemos que esta nueva generación pues ha cogido a cherocha señores y el hombre está pegado con 13 días que lanzó esta tiradera para lápiz consciente también para el trayectable porque a don Miguel también le dio su quemada a don Miguel a quien no quemó fue a moza ni a sujetos pero a don Miguel le dio su quemadita y a lápiz no tengo ni que decirle así usted que está viendo este video déjame saber tu opinión sobre esto que está pasando con cherocha el cual se ha pegado nuevamente con una tiradera para lápiz consciente vuelvo y te repito como te pregunté en aquel video crees tú que ahora si lápiz debiera decir coño espérate tengo que hacer algo con este tigre y franca en una tiradera un cherocha que debe hacer lápiz consciente con esto que está haciendo el cherocha que está pegándole tiradera en este tiempo déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande de notificaciones